¡Vamos! 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 Os doy unos segundos para pensarlo. ¡Vamos! ¡Ocho, apoya! Cuando os viste salido, ¡ocho! Os doy unos segundos para pensarlo. ¿Vale? ¡Catorce, apoya! ¡Vamos! ¡No se denuncia! ¡Cantichas y pausa! ¡Catorce! ¡Eh! ¡Viva! Dice apoyo. Os sobraba mano. 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 ¡Gracias! 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 ¡No rompáis ni abráis las botellas que están llenas de agua! Esto es una de colo, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se hacen aquí, chica? Fabrira vea trapeo ¿Eh? ¿Vea trapeo? Sí Ya sabéis la trampa No podéis entrar a la zona No podéis entrar a la zona ¡Viva! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, es rápido. ¿Cuándo vais a cortar? Venga, venga, rápido. ¿Todavía no habéis acabado? No, hemos descubierto que eres otro. Por detrás está el otro. ¿Qué pasa? Bueno chicos, siempre tiene que haber un ganador, ¿no? Y para ganador tiene que haber un premio, así que el equipo ha ganado vacío. El equipo amarillo. ¡Eh! 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 Vale, ya está. Acabamos. ¡Eh! ¡Eh!